Bienvenidos a todos una vez más al canal de Pain Gaming, soy Markox y en esta ocasión estoy aquí con vosotros porque como recordaréis hará aproximadamente una semana o semana y media comenzamos con una serie que se llamaba Juega con Nosotros y bueno pues elegimos a varias personas y hoy tenemos con nosotros a una de las personas que salió elegida en esta ocasión es XXDJSukoXX creo que es así la ID de la persona que nos acompaña hoy y bueno pues aquí os vamos a dejar este gameplay que vais a poder ver de fondo que es un tomar la bandera en Hard Hat vs ASN bueno damos paso ya a Suko, buenas tardes Suko que tal todo? Muy buenas Bueno que te quería saber más o menos tres cositas muy rápidas si es que por ejemplo como conociste al clan o como empezaste a saber de Pain Pues yo lo conocí porque en Code 4 yo también jugaba competitivo y en las páginas de tu otro desafío y al otro lado pues os conocí ahí Al final todos vamos coincidiendo, si no es en un sitio es en otro Bueno también que tal como lo has pasado con los miembros, que tal has visto el ambiente, que tal han ido las scrims con ASN que también son una gente estupenda, como ha ido todo, cuéntanos un poquito Pues muy bien la verdad, todo muy bien organizado, sabía todo el mundo por donde tenía que ir yo como era la primera vez que jugaba con ellos pues me decían pues vente por aquí por la izquierda reaparecen por la derecha y muy bien Bueno o sea, te sentiste cómodo Perfecto, yo te vi bastante suelto cuando estuvimos jugando en el online, que estuvimos también haciendo unas partidillas ahí mientras que se organizaba la scrim con la gente de ASN que tenía un reto antes Muchas gracias también a ASN por darnos la oportunidad de jugar estas scrims con ellos También me gustaría saber cómo ha sido para ti la experiencia, quiero decir, te lo has disfrutado, lo has pasado bien Los miembros, o sea, las personas con las que has jugado, te han parecido gente extrovertida con la que poder comunicarte bien No sé, ¿cómo lo has visto? Pues yo he disfrutado como un erano, la verdad Yo a mí que nunca me toca nada, digo, joder, qué suerte Cuando vi el vídeo yo digo, madre mía, qué suerte Y las personas pues simpaticísimas y la comunicación iba perfecta Pues eso es lo importante, lo importante es que tanto tú que has sido el primero en participar en la experiencia como todos los que vengáis después, pues que eso, básicamente lo que queremos es que disfrutéis que pasemos un buen rato, tanto vosotros como nosotros Yo puedo decir que en este caso con Zuko, bueno, pues ha habido un primer momento ahí en el que ha estado timidillo en las partidas online, pero bueno, es normal entrar en un grupo de personas ahí en las que no conoces a nadie y tal Pero bueno, que te he visto ahí repartiendo por aquí y por allá Y bueno, pues que básicamente nos alegramos de que hayas estado cómodo Cuéntanos, ¿actualmente estás en algún clan o estás ahora mismo jugando por libre o cómo estás? Ahora mismo se disolvió un clan, era un límite Que hacía ya mucho tiempo jugaba competitivo y decidimos retomarlo otra vez con nueva gente Y se ha disuelto y ahora mismo pues estoy jugando por libre, buscando y eso O sea que estás buscando algún clan, pues desde aquí Ahora tienes la oportunidad de si estás buscando algún clan Pues eso, que clan interesado Pues que ahí tenéis un gameplay de Zuko, lo vais a ver desde su punto de vista como estáis viendo Así que bueno, pues si alguno os apetece jugar con él y invitarle a vuestro clan, pues yo creo que no habrá ningún problema, ¿no Zuko? No, no, ninguno Pues entonces, alguna cosita más que nos quieras comentar del mapa, cómo ha ido la partida, cómo te has visto Me he visto un poco al principio un poco desorientado, era la primera vez que jugaba con ella, tal, pero después me he desenvuelto bien Te he desenvuelto bien, ¿no? O sea, te has sentido cómodo ahí Sí, como en una familia Perfecto, pues nada, es muy de agradecer todos los elogios que nos das, de verdad Y bueno, pues chicos, poco más que deciros que seguimos con el juega con nosotros Para los próximos días, las personas que han sido elegidas para jugar con nosotros van a ser de PlayStation 3 La I de Apache 3211 Apache 3211 I de Xbox 360 Almon VK 1989 Lo dejaremos por aquí en la descripción, también para que lo veáis Y para ponernos en contacto Y así concretar el día en el que jugaremos Así que nada, estamos deseando y esperando a poder jugar con vosotros y así poder conoceros Zuko, tu momento para despedirte y decir lo que te apetezca Bueno, pues adiós a todos, gracias por escucharme y un saludo de Player, ¿eh? Que me ha dicho que lo salude Muy bien, pues un saludo también para él Zuko, muchísimas gracias La verdad es que ha sido un placer jugar contigo Y nos alegramos especialmente de que hayas disfrutado de la experiencia Recordad, like y favoritos, que nos ayudan un montón Tenéis nuestro Twitter oficial, así como el Facebook Así que por mi parte nada más, un saludo para todos Y hasta la próxima Adiós